A la inversa, esta versión 19 del Día de Internet Seguro hace un foco específico en las necesidades de los derechos de los más jóvenes, que son tal vez los que más están disfrutando de las capacidades y de lo que ofrece Internet hoy en día. ¿Qué se ha hecho en cuanto a este aspecto en las necesidades, en los derechos de los usuarios más jóvenes, desde la parte de los gobiernos, desde la parte de las escuelas y desde las partes también de las familias? Es uno de los temas más importantes, quizá el más importante de estos temas. Primero porque se han creado, se han evidenciado nuevas formas de daño y de violación de algunos derechos o incluso de delitos contra los niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo son quienes más y mejor usan las plataformas, pero ese uso técnico de las plataformas, de las redes que los jóvenes conocen en cuanto a cómo funcionan las herramientas, no va acompañado necesariamente del criterio de la capacidad de comprender dónde están los peligros. Y han habido esfuerzos, tanto desde las áreas que persiguen a los delincuentes, como de los que promueven la seguridad o que haya creación de conciencia respecto de los peligros, que han trabajado en conjunto con los estados, han trabajado en conjunto con las escuelas para mejorar, para comprender que son herramientas que deben ser usadas, que deben ser incorporadas a los procesos de aprendizaje, al esparcimiento, pero al mismo tiempo que se conozca los riesgos. Y también hay algunos peligros de política, no estábamos hablando de cómo se regula, de cómo se plantea esto a nivel macro. Hay algunos riesgos porque algunas de las regulaciones son aquellas que o promueven un eje demasiado punitivista o promueven un eje que atente contra la naturaleza de Internet. No es la idea, digamos, justamente romper un pedazo de cómo funciona Internet porque queremos proteger a los niños o a las niñas y adolescentes, queremos hacer todo, hay que poder hacer todo al mismo tiempo. Gracias.